Bienvenidos, saludos a todos los trekkies, como hacemos siempre, saludos trekkies a los que estáis al otro lado de la pantalla y los que estáis aquí conmigo, suscriptores del canal que habéis, no sabéis lo que habéis hecho, habéis decidido venir voluntariamente aquí a hablar de Discovery y puede pasar cualquier cosa. A ver, os presento así rápidamente por encima, tenemos a Miguel Jacón desde Madrid. Hola. Rápidamente, ¿te gusta o no te gusta la tercera temporada? Me gusta, me gusta. Alejandro, sin cámara, pero desde Argentina, ¿te gusta o no te gustas? Me gustó, aunque la encontré un poquito floja, pero me gustó. Perfecto. Albert Arrés, ya lo conocéis, de Girona. Hola, buenas. A mí también me ha gustado. Perfecto. Albert, la torre. Albert, hay que decir que lo hemos secuestrado. Ahora cuando lo veáis sabréis que colabora en el podcast, bueno, es uno de los colaboradores habituales del podcast Torpedo Trek, el esqueje de Torpedo Rojo. ¿Te ha gustado o no te ha gustado, Discovery? Hola, Sergi. Regular, aprobada justita. Perfecto. Comandante Robles, del País Vasco, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Igual que Albert, estoy ambivalente. Y fui y pa. Perfecto. Eloy, desde Barcelona. Me ha gustado, pero justito. Muy bien. Y Jairo, de Vigo. Jairo. Pues me ha gustado. Sí, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues me ha gustado, pero con, entre comillas. Bueno, con este entre comillas ahora lo vamos desgranando. ¿Quién quiere empezar? Así, cosas generales de, yo qué sé. A ver, la primera pregunta que os quiero hacer. Temporada 2, poco o nada tiene que ver con la temporada 3, excepto que hemos llegado gracias a la tecnología del ángel rojo, pero si hubiéramos venido con un agujero de gusano o dando la vuelta al sol o con un chasquido de Q, hubiéramos estado en las mismas condiciones, excepto de que Michael se encuentra con su madre y le mete un rapapolvo para ponerla en sus sitios. Aparte de eso, conexión con temporada 2, ¿qué opináis? Pues la justicia, manda de vuelta el traje y hala. Y ya está. Es la única conexión que tiene con la temporada 2. Aparte, efectivamente, la madre. Es que no tiene que ver con la misma conexión. Igual que las tres temporadas. Las tres temporadas no tienen relación entre ellas. Si esto ya lo dijeron los productores, es que las tres temporadas iban a estar inconectas unas con otras, pero la cuarta sí que parece estar conectada con la tercera. Sí, pero aquí parece quizá que hay un punto y aparte más grande. También, quizá de porque no me ha gustado tanto, es que también... Es que esta tercera temporada es como una primera de otra serie. He visto que hay menos ritmo, que presenta más personajes. Ya veníamos de una segunda, digamos, entre comillas, más emocionante. Yo lo que pienso es que es como... ¿Recordáis las temporadas de 24 capítulos de las series de los 90? Parece como si hubieran hecho el mid-season con el final de la temporada para preparar la cuarta. Parece una temporada de las de antes, pero partida por la mitad. Porque todo parece introducción a lo que van a hacer para refundar la federación. Efectivamente. Correcto. A los que estáis viendo el directo, ¿vale? También recordaros eso, que os suscribáis si no lo habéis hecho y que podéis utilizar el chat para dejarnos vuestras impresiones o si queréis lanzar aquí alguna pregunta a los expertos que hemos reunidos. Venga, Ja, con tú mismo. Comentarios en general o cosas concretas que te hayan chirriado o te hayan gustado mucho. A mí al contrario, el final me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Porque aunque parece que era la temporada de la quema, que es la quema y no sé qué, al final lo han resuelto de una manera más o menos sencilla. No han dado muchas explicaciones y eso ha contribuido más a que me he dado cuenta que al final el tema de la temporada era más el compañerismo y la soledad, que ya lo hablasteis en los análisis. Sí, sí, eso se ha encontrado a faltar hasta la mitad de esta, de las anteriores, poco o nada. Sí, sí, en esta temporada me refiero. Y eso me parece que ha sido muy Star Trek. Alejandro. Sí, mira, yo lo que veo, ejemplo, me gusta. En esa parte lo que decís compañerismo, pero me faltó el desarrollo de los demás personajes para demostrar el compañerismo completo, me parece. Eso es lo que yo veo que le faltó. Porque ahí, ejemplo, metieron gente en la segunda temporada y en la tercera la sacaron. Y ahora están sacando personajes de esta temporada que han sacado que me parece que eran esenciales en esta temporada. Eso lo considero yo. Y desarrollar más a los personajes, que le faltó mucho más desarrollo a los personajes, obviamente. Es que por lo general es quizá una temporada que desaprovecha quizá muchos capítulos. Porque es verdad, los cuatro capítulos del principio van bien hasta que llegan a la Federación. Luego hay muchos capítulos, podemos decir, más o menos de relleno que podían haber aprovechado para presentar a personajes y para estructurarlos y todo. que no lo hacen ni para enseñarnos cosas. Y luego ya cuando empiezan ya con el universo espejo ya es casi el final. Pero esos episodios del medio tendrían que haber aprovechado para desarrollar. O sea, que no hacen. Es que se centra mucho en lo que hace Michael y se olvidan de lo que hace el resto. Entonces, oye, ponlo más coral, como hemos visto en estos dos, tres últimos, y todo hubiera fluido quizá mejor, ¿no? Al principio de temporada... Sí, porque además... Has de continuar. Al principio de temporada parecía que iban a explotar más de los personajes. Vimos aquí el asunto con Denmer y todo esto. Y parecía que esta sí que iba a ser la temporada de explotar a los otros personajes. Que de hecho, a mí la primera parte de la temporada me encantó. Por eso la apruebo la temporada. Por los primeros capítulos, hasta el capítulo 5 o así, a mí me estaba encantando. Pero de golpe cogió la típica deriva que ya hemos visto en Discovery otras veces. Y en mi opinión, termina muy abajo. Sí, Discovery tiene esto. Ya nos tiene acostumbrados a eso. A darnos unas expectativas y cambiar el rumbo a mitad de temporada completamente. También tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, es como un nuevo comienzo. O sea, es una nueva temporada que es un nuevo comienzo. Digamos que el primer capítulo es un nuevo piloto. Y es que apesta a nuevo piloto que es una pasada el primer capítulo. Sí, completamente. ¿Apesta a un piloto? Sí. Sí, bueno, es verdad. Sí, bueno, es verdad. Y luego tenemos el caso de meter ahí el episodio este de Unificación 3, que todos teníamos el high por las nubes. Y es que, para mí, es una decepción total. Totalmente. Un capítulo muy desaprovechado. Sí, sí, la verdad que sí. Desaprovechado muchísimo. Si lo hubieran titulado de otra forma, no nos quejaríamos tanto, seguramente. Un capítulo que nos hubieran podido mostrar la sociedad. Es que es eso. O sea, te llamas Viaje Vulcán el punto. Nos podrían haber enseñado la sociedad de Nibar, todo el planeta, cómo conviven en él. Y es un capítulo de estos que se llaman Botella, que están todo el rato encerrados dentro de la nave. Y es una pena. Para mí está desaprovechado. Está muy desaprovechado, sí, porque no te muestran nada de Nibar. Eso es. Tampoco avanza la cama mucho. Ese capítulo sirve para meter al holograma de Spock. Punto. Meter al holograma de Spock. Cerrarlo de la madre. Y aparecer la madre para rapapolvo a la niña en plan, niña. Para decir que es una coguacidad. Es que hay una tontería encima. Que, por cierto, esa es otra, que es una coguacidad. Y ya están ahí juntando con Picard. Haciendo ahí, hola, Picard. Como, por ejemplo, en la nave de Osaira, uno de los personajes de Osaira, era también un personaje, o sea, una raza que también sale en el short-term de Picard. Sí, el de Marte. Coño, en el de Marte. Una es de esa raza. Una de las niñas pequeñas, la que era más alienígena, es la raza de la lugarteniente de Osaira, la que está con ella en el puente, así, intentando borrar el programa, el sistema operativo. Sí, sí. Bien visto. Más lejos. La novia de... O sea, el novio de... ¿Qué era de las dos gemelas? Bueno, una de las dos gemelas de Picard era Saciano. Sí. Sí, sí, sí. Albert, Tarrés, que está muy callado también. Yo lo que pienso es que se les ha hecho la temporada muy corta. El capítulo Unificación 3 fue una terrible decepción, pero después, una vez vista toda, yo creo que supura a Star Trek por todos los poros y es todo un homenaje y lleno de huevos de pascua a la serie original, porque hacen referencia a casi todas las cosas. Y es un gran homenaje a Jim Roddenberry, en todos los sentidos. Por eso me ha gustado. Eso se iba a preguntar. A diferencia de temporadas anteriores, donde sí nos han dado alguna pequeña cosita, en esta han ido a rescatar el espíritu de capitulo, para que me entendáis, de la serie original y con todos estos pequeños guiños a otras cosas de Star Trek, Picard incluido, no solo por lo que decía Comandante Robles, sino por el uniforme. Se ve algún simiente, algún recuerdo de Adira con el uniforme de Picard. ¿Lo veis bueno o lo veis malo? ¿Tirar de la nostalgia para permitirme, entre comillas, enmascarar o maquillar otras mancanzas, otros defectos? Yo es que creo que no es tanto tirar de nostalgia, sino como... Es un universo. Claro. Es más, unificarlo todo. Ir unificando todo, que veamos que es el mismo universo, que hay una continuidad, más que simplemente nostalgia. Yo creo que es eso. Yo creo que esto era necesario, porque tiras mil años hacia adelante y tienes que conectarte con todo el pasado. Yo creo que han usado esto, para conectar con todo. Efectivamente. Yo creo que lo que han hecho ha sido, básicamente, en vez de hacer un nuevo lore, que ya lo han hecho también, han cogido el lore que ya había establecido y han dicho, venga, vamos a utilizarlo, que ya es hora. Que ya es hora de utilizarlo. Un poquito. Yo creo que sí, porque además no canta. Está bien utilizado. Si hubieran salido cosas así al azar, porque sí, entonces te diría que no, pero en principio está bien cogido. Nos dice JC que durarnos la píldora de vez en día no es normal. Si nos gusta que nos hagan la pelota. Hasta explicaron lo que es la línea Kelvin, que es una línea paralela a la que conocemos. Ya, sí, sí. Eso fue bueno. Ya sabemos más o menos dónde está lo de las películas. Yo no nunca me gustó la línea Kelvin, por desgracia, no soy amante de esa línea. No, yo tampoco. Bueno, eso supongo que viene paramentado con la misma forma. El peor error que hicieron fue hacer la línea Kelvin, para mí. Fue el peor error. Bueno, gracias a la línea Kelvin tenemos discover y picar, o sea que... Sí, sí. A partir de aquí. Era un mal necesario. Yo lo pienso pero no es un mal necesario. Hay de pensar que sin la línea Kelvin no tenemos esto. Eso es. Sí, pero podría haber sido hecho de otra manera, llevado de otra manera, no sé. Estoy en desacuerdo con esa línea Kelvin, por eso no me gusta, no me gusta. No, pero a ver, por lo menos es otra línea que está al lado. No la... No rompe. Sí, lo sé. Pocos directores tienen la oportunidad de hacer esto, hacer algo nuevo sin romper lo viejo. Eso es. Que lo tengo bien pensado. Bueno, la gente coincide con nosotros con lo de Nibar, que les he aprovechado completamente y... Mira, ya alguien nos dice aquí, el andoriano Trecky, nos dice que para criticar ya hay haters, que mejor nos ahorremos este directo. No creo que estemos despotricando de la serie, estamos comentando cosas que podían haberse mejorado. Mira, ahora hablando de haters, ¿qué opinan de ellos? Porque tienen la piel muy fina, ¿eh? Bueno, siempre los va a ver. Siempre los va a ver, pero es que a mí me hacen mucha gracia porque son un tipo de personas que por creerse que son los fans mayores del mundo, se creen con la potestad de decir que esto es Star Trek y esto es Star Trek. Pasa también en Star Wars, ¿eh? O sea, solo por ser fan no tiene la potestad de decir esto no es X. Lo siento. Cosa que mucho hater vive, según la premisa de tiempos pasados siempre fueron mejores. pero no se abren a cosas nuevas. Lo comentaba yo. Si dar una opinión es decirte hater, entonces nosotros también al dar nuestra opinión somos hater. Pero es un error decirnos porque nosotros estamos opinando. Podemos opinar sobre el pasado y sobre el futuro de la serie. Eso es lo que yo veo. Todos nosotros nos hemos visto la serie. Todos nosotros se nos han puesto el vello, los pelos de punta en ciertas escenas. Todos nosotros hemos llorado igual que Michael en ciertas escenas y otras, lo siento mucho, somos humanos, nos han chirriado. Es como pasarnos las uñas en la pizarra y que te pitan los oídos y te duele. Pues sí, hemos visto cosas que nos han dolido como trekkies, como espectadores y como personas de sentido común. Pero bueno, te lo comes, es Star Trek. te lo tragas y a otra cosa mariposa, como el tema de los accesorios. A ver, vamos a hacer un poco de satios. A ver, yo pienso, bueno, yo decía que yo decía que pienso que la diferencia entre un hater y un fan es que un fan es una persona normal que ve una serie puede hacer críticas constructivas. ¿Hater? Eso se imagina. Estoy muy de acuerdo, sí. Sí, sí. Yo, lo que he hablado, yo estaba, ayer estaba hablando con otro chico que también es fanático de acá en Argentina pero está a mil kilómetros de distancia de mi casa, hablábamos y discutíamos el último capítulo. Él me decía, hubiera salido lindo, por ejemplo, todavía no hubiera mostrado un combate de las flotas al final, el último capítulo. Hubieran puesto el Voyager cuando estaba en la persecución y los hubieran mostrado a las naves en la persecución. Hubiera quedado bonito, aunque no hubiera habido combate, las hubieran mostrado en la persecución a las naves. ¿Cómo estaban conformadas? ¿Cómo lo perseguían a las naves? Pero no he mostrado nada de eso. Es eso. ¿Nos hubiera gustado algo más de batalla? Sí. ¿Nos hubiera gustado, Jairo es un amante de Voyager, ver la Voyager J más de cerca o hacer alguna acción especial como lanzar un andanada de torpedos? Pues sí, pero no ha salido. Igual que en Picard no hubo batalla final y tampoco los Jog hicieron nada interesante. Pero ya está, no hemos roto la tele rebotada contra el suelo por eso. No, pero no pensáis que esto no también es un poco consecuencia del COVID y la postproducción con ordenadores caseros y porque ya hemos visto algún detalle que alguna escena dice, no sé, o falta de presupuesto como comentó Ignasi en el último vídeo que lo comentabais. Sí, puede haber sido falta, bastante falta de presupuesto. Eso se notó, sí, no es cosita, detallito, es muy fino, pero sí. Pero eso también pasó en Picard que la batalla final fue un desastre y no había COVID. Bueno, eso fue Picard en una batalla al final. Hay gente que opinaba ayer, se refieren varias veces a ella. Muchos de los haters que hay es porque Michael es mujer y negra. Si fuera un hombre, sí, no habrían tantas críticas. No, no, no creo en eso. Pero yo... No sé, está pasando lo mismo en Doctor Who. O sea, hay los haters que directamente dicen que este no es mi Doctor Who porque es una mujer, solamente porque es una mujer. Bueno, ya hubo con los Westpitch. Hubo aquella época de la Capitana Genoa y la Capitana Yorica. Ahora que la temporada que viene Michael va a ser Capitana a ver cómo se ceban en contra ella, no sé. Mira, nos dicen por aquí que en líneas generales ha gustado. A nosotros también nos ha gustado en líneas generales. Vuelve al principio del vídeo y oírlo, lo hemos dicho todos con matices. Los matices, yo creo que también lo está diciendo la gente que es, por ejemplo, esto. Perdón. Aquí. ¿Vale? Yo creo que el tiempo se les tiró encima. Hay alguien que también dice que el desarrollo de personajes es muy difícil con 13 episodios en lugar de 24 como nos tenían acostumbrados las temporadas anteriores de TNG, Voyager, Espacio Profundo y que se le pide mucho y es cierto, se le exige mucho como aficionados, ya no solo como trekkies de la vieja o de la nueva escuela, ya solo como espectadores se le exige mucho a una temporada o a una serie, sea Star Trek o sea cualquier otra cosa. Y sí, se le ha pedido mucho y se ha esperado mucho de estos 13 episodios. Como por ejemplo, otra vez, pues más indagación en personajes secundarios que han demostrado con los 5 minutos que tienen de gloria, el minuto de gloria que tienen, que se les puede sacar mucha machicha del que se les ha sacado. Sí, por ejemplo, Obo Secum, cuando empiezan a darle un poco de backstory, piensan, ¿se van a pagar Obo Secum? Por favor, que no se la carguen. Eso es. Por favor, no se la cargan. Pero que eso pasaba antes en este, que cuando a un personaje le daban backstory, se lo cagaban. Eso pasaba, sí. Pero es que además era backstory de 5 minutillos. Todo esto también pasó en la segunda temporada y estaba Pai. Es verdad. Había mucha gente que criticaba que eso no se basaba en la original, no sé qué, no sé cuánto, que quedan en estas luces, no sé qué, pero bueno, hay gente que le gusta criticar por criticar y punto. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar de cosas chulas, ¿vale? ¿Qué sí os ha gustado mucho de la serie? Lo que más destacaría es lo que ponéis en el podio number one. Hakon. La bruja del oeste. Uf, sí, Osaida, el personaje de Osaida y todo lo que ha creado, la verdad es que es un buen punto para esta temporada. Un buen villano. Alejandro. Me gustó todo, bueno, sería lo de Osaida, como eso, la presentación y me gusta, me gustó la parte tecnológica como hicieron la presentación de entrar la nave adentro, sería donde estaba la flota estelar y ver las otras naves, la composición y la bruja. Estaba muy buena la presentación, eso me encantó. Alberto Arrés. Pues yo me quedo con la evolución y cómo ha ido girando hasta que la han hecho desaparecer a todo lo que ha rodeado a Filipa. ¿Albert? A mí me gustó mucho el personaje del almirante y me gustó mucho sobre todo la federación y la llegada a la federación que fue el mejor momento casi de toda la serie. No el mejor, pero casi la llegada a la federación porque lo vivimos, yo lo viví con ellos al 100%. Sí. Comandante Robles. Pues para mí ha sido sinceramente el refit. El refit me ha alejado con la cabeza loca. Porque aparte de que es un refit que no te esperas, le ponen la A ahí que dice ¿pero por qué le ponen una A? Y aparte que bueno, yo creo que en días generales lo que es la nave la han mejorado mucho, el cuello es diferente, le han metido más propulsores en algunos sitios, no sé, las barquillas separadas, a mí no me terminan de convencer, pero son bonitas. Es un buen efecto. Eloy. A mí me ha gustado sobre todo el almirante Vance y cuando cuando llegan a la ilusión de cuando llegan a la federación y ven todas las naves eso me gustó mucho. No, acaba, acaba Eloy. En cuestión de tecnología es verdad que las barquillas separadas yo no me lo esperaba. Me parece curioso. Que las barquillas separadas ya sabéis yo que en los análisis que hacemos con Ignasi que no ha podido venir hoy por temas personales se ha disculpado. Yo me fijé en que en algunos momentos cuando saltan con el motor de espora se ajuntan pero a veces sí, a veces no. No, yo me he dado cuenta que cuando cuando saltan se juntan y cuando hacen guard también. Sí, pero hay momentos en que saltan y las barquillas no se juntan. Eso no se hace. Hay momentos que no. No pasa nada. Como la Galáctica. Como Galáctica. Sí, yo que soy muy maniático con los hangares. Jairo. Pues yo me quedo con COVID. Con el personaje Cronenberg. O sea, ese personaje me huele que tiene mucho detrás. Sí. Sí, pero estamos en lo mismo. Y también con la llegada de de la Discovery a la Federación. Viendo todas las naves. Me ha saltado una lagrimita. Sí, la verdad es que está muy bien. A mí me gusta mucho lo que ya habéis comentado. El momento en que la Discovery llega por fin al cuartel general. Todo el tema de que se les quedan en plan pero ¿de dónde viene esta gente? El interrogatorio que es gracioso y también es un momento de divertimento con el resto de personajes secundarios está muy chulo. El momento del guardián y el universo espejo me tiene loco. Y aquí también lo dicen. Cuando cuando explota la puerta de madera y todas las astillas se vuelven a juntar como el guardián. Incluso cuando cuando Cal quiere saber quién soy. Soy el guardián de la eternidad con esta reverberación detrás. Mira, es que piel de gallina. Es que lo estoy pensando otra vez. Sí, pero en versión original. En versión original. En versión original. Siempre. Hay muchos de vosotros que nos habéis hecho llegar comentarios cuando hemos hablado de la traducción de cómo se llama la gata. Por ejemplo, la gata se llama Saña, se llama Rabia, se llama Grun. Bueno, muchos nombres que nos habéis dicho. Eso. Incluso el tema del doblaje de Spock que aquí en España no había pista de audio para el holograma de Spock. ¿Vale? Entonces, lo arreglaron casi en algo de dos o tres días. Eso fue una cagada. Y lo que decíamos también en el último comentario del cuando Zare le dice a, ya me vendrá, le dice a Michael que esto es un escenario imposible o esto es un callejón sin salida. Y en original dicen claramente un no win situation, un escenario invencible o escenario imposible que recuerda a la ira de Khan, de Kirchner. Entonces, siempre que podáis, los que tengáis la suerte de entender el idioma de Shakespeare, original siempre. Original siempre. Es que lo del no win escenario, yo que había visto los Revit Rooms y el trailer, que ahí salía todo en versión original. Después, cuando lo vi, el primer visionado del capítulo lo vi en castellano y digo, ¿qué han visto aquí? y yo tuve que parar, tirar atrás, cambiar idioma, mirarlo y después digo, ah, vale. La nave de Bugs, como nos dice Marco Antonio, también una puta locura. A mí al principio no me gustaba, ¿eh? Y seguimos sin saber cómo se llama la nave. Yo no sé si han visto una serie vieja de dibujo animado que se llamaba Cobra. ¿Cobra que regresa el del hombre con el...? Efectivamente, esa, la psicoarma que tenía el brazo con la psicoarma. La nave era como también, la nave se cambiaba de forma. Muy parecida, se cambiaba de forma que tenía la misma forma de la nave de Bugs. Es verdad, eso es verdad, no había caído. Todo lo que es la tecnología que se han inventado para el siglo 31. Parecía Borg. Sí, la tecnología parecía Borg. Creo que ha sido muy buena idea. Sí, la verdad es que sí. El problema que veo yo en muchas cosas, el problema que veo yo en muchas de esas cosas es que no nos lo enseñaron, se lo guardaron para darnos golpes de efecto durante los capítulos que quedaban hasta el final. Eso es. Como por ejemplo, cuando cogen a Michael y aún no haría programar. Esto me pareció, no me gustó porque no sabemos ni si matas y no matas y que haces que deja de hacer y tú ya sabes que no va a morir ahí dentro. Y Osira tendría que saber también que no está muerta y entonces sale y la mata. Sí, ese cubo de Randy en el centro de control queda un poco raro, quizás no es el mejor sitio donde almacenarla, pero bueno, no pasa nada. Como os decía, no me pareció mucho una escena en Stargate. Sí, sí, recuerda muchas escenas. Hay una cosa que me di cuenta después con el paso del tiempo, viendo la vieja serie, la original de Star Trek, no me acuerdo el capítulo en la que venía un viajero del tiempo de otra dimensión del espacio y traía una gata y que después al final que esa serie no salió y que tenía la gata el de Gary Seven. Sí, el de Gary Seven y la gata se transformaba en humana. Al final que la vea la otra chica, ¿no será lo mismo esta gata? La gata es un cambiante. Mira, aunque Ignasi diga y aquí también lo dicen, a veces una gata es solo una gata, nos recuerda a Monty. Cuando van a 1960. Pero esa gata que es una reina, cuidado, que yo sigo pensando que con la gata va a pasar algo. Es un Meikun precioso. Sí, sí, sí. Sí, se me ocurrió con las ideas locas. Sí, es verdad, es verdad, así que hay un capítulo de la serie original donde pasa eso. ¿Alguien quiere destacar algún personaje por encima de otro? También así como Galardón Express. A lo mejor el que le enseñó a Booker era esta gente. Repite, por favor. Sí, no. ¿Quién? El último que ha hablado, no sé quién era, Alejandro. No, no, yo no lo he hablado. Jairo. Vale, perdón. Hagamos eso, hagamos el mejor, peor protagonista principal y también vamos por orden. Hakon, mejor y peor. Dice Jorjo. Es que Tilly, es su temporada. Es la temporada de Tilly en la que la han desarrollado más, la han dado más protagonismo y lo que queda, que la van a dar mucho más, yo creo. ¿Para el peor? El peor, no, es que no, no creo que haya habido nadie que haya destacado para mal en esta temporada. Tampoco han tenido mucho desarrollo el resto de personajes, entonces, es difícil ahí que te pueda caer mal o que veas algo que te, que no te guste, entonces. Ok. Alejandro, mejor, peor, prota principal. Mejor me gustó mucho Jorjo, me dio lástima cuando la sacaron, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido en la serie como algo importante, como me hubiera gustado y peor no encontré porque no, como yo digo, como no hay, no desarrollaron a las otras personas que no podés decir quién es malo porque no los han desarrollado. Por eso no podemos decir quién es peor. Eso es lo único que puedo decir. Ok. Alberto Arrés. Pues, a diferencia, que tú y yo esto ya lo habíamos hablado, a diferencia de las otras dos temporadas, esa temporada me quedo con Michael y justo detrás con Filipa en cuanto a mejores y en cuanto a peor, hay algo que yo no he acabado de entender en la evolución del personaje de Stamets. Y no sé, este es el que me ha dejado un poco más, poco convencido de los que han desarrollado un poco más. ¿Cómo qué? La forma de expresar los sentimientos ante los cambios que han ido sufriendo respecto a la otra temporada cuando pierde a su pareja, que la tiene, el miedo que tiene, cómo demuestra después la relación esta paterno filial con, ¿cómo se llama la...? Adira. Con Adira, eso, Adira. No sé, ¿ha habido alguna cosa o a mí se me ha escapado algo y me he estado fijando más en otros detalles o aquí hay algo que no, no sé, me ha chirriado un poco. Es lo que nos dice Jordi, ojito que esto respuesta en los primeros capítulos de la cuarta, seguro, porque con la miradita que se dan los dos... Sí, respecto a Stamets, sí que está bien desarrollado es el cabreo final, eso está muy bien hecho. Pero hasta llegar a la escena en que lo echa de la nave, hay algunas de las reacciones de Stamets que no sé, después de lo que habíamos visto durante dos temporadas, lo he encontrado un poco raro, forzado. El otro, Albert. A mí me ha gustado mucho El Almirante, pero claro, no es personaje principal, como personajes principales pues Tilly, yo diría Tilly, el mejor y el peor, claro, no me ha gustado nada cómo han tratado a Saru, pero esto no es culpa suya, no es culpa del personaje, pero para mí me gusta el personaje, pero cómo lo han tratado me ha decepcionado mucho. Y fijaros en lo que ha dicho, no es culpa del personaje, es culpa del guión o de la trama que hay que llevarlo para allá, para el golpe de efecto en el momento oportuno. Totalmente de acuerdo, por eso yo no he dicho Saru, yo pienso exactamente igual que lo que ha dicho Albert. Es que me sabe más decirlo por Saru, pero yo creo que sí. No, no, pero es verdad, es verdad, es que están jugando con nosotros desde el minuto cero, con eso, sí. Sí. Comandante. Pues Tilly, Tilly es el mejor personaje sin duda, desde la primera temporada, yo he llamado Tilly, lo admito. Pero bueno, y para mí el peor personaje y es que es el que dices, pero cuántos años tiene Puto Sucal. Con perdón. 130 años tiene el niño. Pero ¿cuántos años tiene el piano? 130, ya creo yo. ¿Cuántos años tiene? A ver, ¿por qué todo el mundo escucha la nana? ¿Por qué? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Tiene razón. Eso es algo que el tío. ¿Por qué está nana? Un misterio para la cuarta ya. ¿Y por qué no lo llevan al juicio como a Zaira? Agujero de guión, Kurzman. Eloy. Para mí, los mejores personajes, pues, entre Filipa y Tilly. Y peor, a ver, peor no destaco a ninguno, sí que es verdad que hay cosas de la trama de Saru y de Stamex con Adira, esa relación paterno-filial que no me acaba de encajar o como han tratado a Saru como capitán, pero eso es problema de trama, no creo que sea problema de ellos. Eso es. Sí, sí. ¿Y Jairo? Jairo no está. Jairo se fue. También mejor. Giorgio. Jairo. O sea, estoy enamorado de Filipa. ¿Me escucháis? Sí. Sí, sí, sí. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Se oye. Parece que él no nos oye. No. Es que a lo mejor es mal, pues decía que el mejor Filipa, el peor, Adira barra Gray. no los aguanto. Vale, vale. Jairo, que no estéis viendo el vídeo desde YouTube que va con 10-15 segundos de retraso. Quédate aquí en el programa que te he pasado, en el StreamYard. Que no sea eso, ¿eh? Y, bueno, ya hay gente que dice que, por ejemplo, que no le gusta a Tili, ¿vale? O con el tema del mando, entonces, pero es que hay que saber diferenciar. Entonces, para gustos colores y nosotros no somos haters por decir Tili ni esta chica es hater por decir que no le gusta a Tili. A mí también me gustaba mucho cómo evoluciona Tili y también nos la ponen en la tesitura y no es culpa suya de darle el cargo de número uno con la misma, por culpa de la misma trama de Asaru para que le cojamos manía. Pero hay que decir que Tili lo hace muy bien en el momento que tiene que hacer piña con el equipo de Tili, lo llamo yo para salir del cautiverio de Osaida. Entonces, lo hace muy bien en plan, yo lo decía también Dayana Troy cuando la hacen comandante en TNG cuando hace el examen tiene que o aprueba el examen porque tiene que mandar a una persona a morir sabiendo expresamente que tiene que morir y es como el Kobayashi para acceder al mando y Tili hace lo mismo. Oye, hay que llegar al puente caiga quien caiga y si tenemos que morir todos en el pasillo menos Owo que así sea. El objetivo está súper claro y peor es como decía Hakon es que no hay ningún personaje principal peor porque no han tenido su tiempo de evolución. Quizás Culver lo pondría en segundo mejor porque Culver también ha tenido muy buena evolución como personaje. Culver se está también formando en y como decir alguno peor el pepito grillo de Grey que no les ha dado tiempo en estos 13 capítulos de desarrollarlo y lo vamos a ver en la cuarta temporada obviamente pero Grey está que si no está tampoco se le echa de menos. Lo siento. Pero insisto lo desarrollarán en la temporada siguiente. Pasamos al mejor peor protagonista secundario. El mejor peor protagonista secundario. pasa un poco lo mismo como con el peor protagonista que al final no los terminan de desarrollar o no les da tiempo. Claro, no les da tiempo pero porque meten personajes y al final los secundarios son los del puente que los hemos visto muy pocos. Cuando más los hemos visto ha sido en el universo espejo. Sí. Sí, sí. O sea... Alejandro? Lo mismo que yo no veo que como no han desarrollado ninguno de los personajes no podemos decir quién es el peor peor. Está bien, no me gusta la... Ay, no me acuerdo el nombre de la chiquita que hace ahora la hija de Stameth que dice... A ver, no me gusta cómo trabaja. Me gustó más cuando salía en la parte holográfica con toda esa presentación a Daisy me gustó. Pero cuando en la nave no me gusta mucho el personaje pero no tiene el desarrollo que tendría que tener me parece. Insistimos, son 13 capítulos pelados, los van a tener. Yo tengo una duda, una sola duda. Los guionistas no se pusieron de acuerdo cuando hicieron todos los capítulos porque parece que estuvieron desencajados todos los capítulos. Sí. Yo opino lo mismo. Sí. Es como si faltara el guionista jefe que uniera todos los post-its en la pared, todas las ideas y las pusiera en orden. Parece, pero bueno, es una teoría mía. Sí, sí, yo tengo esa misma sensación. O sea, hay algunos personajes que se les desarrolla mucho un capítulo, al siguiente olvidan, gastan un capítulo entero con los de unificación. Entonces, así, muy difícil desarrollar los personajes o al menos que empaticemos con ellos. Sí, pero en otros capítulos cabían cosas, podían haber metido pequeñas cosas de desarrollo en los capítulos del medio, también un poco desaprovechado. Pero fíjate que si no tenemos el capítulo entero de Junhao, el planeta de esta prisión donde están los esclavos de chatarra, no tendríamos tanto amor o no apreciaríamos tanto a Rin, a Andoriano que tiene las antenitas cortadas. Entonces, todo un capítulo para justificar el por qué Rin nos tiene que caer bien o por qué Rin hace este sacrificio o por qué Rin en el momento con Detmer en la nave de Book y es increíble. Pues yo lo sé, pero Rin me parece un personaje súper suplejo en el sentido de todo el mundo sabe que está sin litio. Todo el mundo sabe que está sin litio, ¿no? Ya, ya, ya. Pero al final es eso, es como el capítulo de Nibar. El capítulo de Nibar es para que Saru quede claro que hace mejor de embajador que de capitán para que la madre de Michael le meta un rapapolvo y para avanzar con una pistita más que nos falta con la triangulación esa del origen de la quema. Y todo un capítulo solo para eso. Si al menos hubiera servido para justificar la llegada de la caballería y que hubieran hecho algo... Bueno, ya llega pero para todo va a poder llegar pero va a ser la gente presidente de que no llegue. Bueno, de lejos. Llega pero no lo vemos. Sí, capaz que ahora con la cuarta temporada como ahora se ha muerto Zaira ¿qué va a pasar con la cadena Esmeralda? Capaz que se revela la cadena Esmeralda y empieza a atacar a todo lo que sea de la federación. Seguramente. A mí me da la sensación de que Aurelio va a ser el nuevo cabecilla de la cadena Esmeralda. No, es científico. No tiene capital político. No. Yo creo que se van a quedar ellos. Aparte que se va a quedar con la federación ellos. Yo creo que sí. Otra cosa es que la federación le ponga ahí como títere. Qué bueno. No creo. Si es que al final de la temporada lo dicen que la cadena Esmeralda se va a la mierda. Sí, pero pero vieron que lo que demostró Zaira que era la más fuerte de toda la cadena Esmeralda. La que los mantenía con la pata arriba toda la cadena Esmeralda. Lo que quiere decir que los bueno, está bien no quiere decir que no eran fuertes los otros pero era ella la que los dominaba todo el resto. Lo que puede decir que ahora que no está ella se suelten todo el resto y pueden atacar. Lo otro que me extrañó que no aparecen los cringos en ninguna parte. Ya. Bueno. Después de cómo los vacuolearon en la temporada Romulcano, pero... No, perdón. ¿Los Romulcanos? Digo, los Romulcanos. ¿Cómo los llamaron? Romulcanos. Ni va. Yo los llamo Romulcanos. Me suena mucho mejor. No me jodas. Romulcanos. Ni va. ¿Qué? ¿Qué le llamáis? Invariense. Es MOLON. Es MOLON. Romulcano. Sí, sí, sí. Romulcano. Es que es Romulcano. Romulcano. No me da un nombre. ¿Quién queda por responder mejor, peor, secundario? Yo creo que yo. Yo. Vale, Eloy. Yo creo... Yo creo que acabo de estar. No sé si me escucha ahora. Eloy. Eloy. Para mí mejor era Almirante. Almirante y Kovic. Uf. ¿Es presidente o no es presidente ese hombre? Yo creo que no. Yo creo que no. A mí me parecía que no, pero bueno. Hay gente que no lo tiene claro todavía. Kovic, presidente, sí o no? Hombre, pero sección 31. Kovic, con la escena del final. ¿Qué dice esto? ¿Cómo dice esto? El final 31. Puede ser. Y cuando sacan a Stammer de la federación, dicen que es muy importante para estar allí. El presidente no puede estar allí tampoco. Eso es. Estaba en un búnker. Por eso yo creo que no lo es. Ahí está. Eloy, peor, secundario. Peor de secundario. Quizá Adira o Sukal, pero tampoco están muy desarrollados. Albert. Albert. De secundario, poco recurrente, yo me quedo con Jet Reno. Maravillosa. Grande. Así, más importante, yo enamorado de Filipa. Pero es que está ahí, que si es protagonista o no es protagonista, yo la meto entre el secundario de lujo con más aparición. Y después, como peor, yo lo siento mucho, pero Grey. Grey, pero es que estamos en lo mismo. Es falta de desarrollo. Sí. En el último capítulo se luce mucho apareciendo en el programa con sentimientos, echo de menos los abrazos, no quiero morir. Un poco recordando a Spiderman de Marvel, ¿no? No me quiero ir, señor Stark. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ya no veré esa escena de la misma manera. A ver, a ver qué es lo que me dice. Nos están preparando para la cuarta temporada, que lo vamos a comer. A ver, está claro que Grey saldrá con sistema de tecnología holográfica. Obviamente va a salir. Está claro. Se salió el doctor. Y recordemos que ahora la Discovery tiene holográficas. Eso es. Eso es. A ver, mejor o peor, secundario. No, lo mejor es que aparezca el doctor de Voyager y le dé el proyector. Sí, el proyector portátil. Puede ser. Para mí el mejor, el almirante. Eh, que me habéis saltado. Ahora voy. Y peor, Grey. No entiendo qué hace este personaje aquí. No entiendo por qué está vivo. Consciente, etcétera. No lo entiendo. Jairo. El peor, bueno, empiezo mejor por el mejor, que también es el mejor personaje, que es COVID. o sea, la entrevista, bueno, la entrevista barra interrogatorio a Giorgio de lo mejor de la temporada. y el peor, y el peor, repito, Adira barra Grey. Es que no lo trago. Pero por lo mismo, pero por lo mismo, porque no se han desarrollado bien. Yo creo que Adira tiene mucho que ofrecer si sale debajo del, si sale debajo del ala protectora de Culver Stamets, que no creo que la necesite. Ahora no, al principio quizás sí, pero ahora ya no. Iremos viendo. A ver, mi personaje secundario favorito, hay varios, lo siento. Book, Filipa, y Reno. Amo el personaje de Reno. Y he hecho, y he hecho mucho en falta, he echado mucho en falta una batalla dialéctica entre Reno y Filipa, porque hubiera sido apoteósico. Eso hubiese sido muy rizazo. Eso hubiera sido excelente. Y los peores, me quedo, de secundarios, me quedo con, me quedo eso también, con Adira Grey, por lo que ya hemos comentado. Y aunque no lo considere secundario, el tema de Detmer, de cuando llega esos mareos, esos vaivenes que tiene, que al final solo sea está estresada, en un momento desaprovechado. Pero, bueno, es lo que tiene Discovery. Algunas cosas nos descolocan, nos descolocan un poco. En nueve meses tenemos otro. Eso tampoco es culpa del personaje, ¿eh? Es verdad, comentarte que te salgo. Bueno, no pasa nada. No, no, perdón. Para mí, el mejor secundario es Oversecum. O sea, ese final que llamo Oversecum, se come todos los de la temporada. Como ella dice, ay, es que yo cogí a verlas. Ay, es que puedo respirar mejor. Bueno, está muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que te da un trasfondo, que ya era hora. Y el peor es que es Sukal. Es que es Sukal, lo siento. Es Sukal, es Sukal. Owo, Owo tiene en la temporada 2, dos away teams. El primero cuando van a rescatar a Reno y el segundo cuando van a esta especie de iglesia nuevo, creo que se llama. Sí, es verdad. El resto de los personajes, excepto Tilly en el planeta este del hielo parásito, no hemos visto a ningún otro personaje haciendo un away team. Es verdad. Yo creo que no saben qué tipo de historia darles ni cómo enfocarlos. Todavía no saben muy bien cómo enfocarlos. Lo han intentado con Denmer, pero se han quedado medio camino. Con Ovo se también lo intentaron en la temporada 2, tal como dices, en uno o dos capítulos y aquí también. Pero creo que continúan sin saber dirigirlos o hacia dónde llevarlos. Coincido, coincido. Ahora vendrá el listo de turno y dirá, ¿cómo es que no? Si bajan todos a abrazar al árbol. Pero eso no es una misión oficial away team, eso es bajar a tomar tu energía. Abrazar un árbol. Y cuando salga este comentario no lo pienso pincha, que ya lo estoy viendo. El oficial lagarto, dicen que también uno de los mejores, también tiene momentos muy graciosos. Linus. Sí, sí, sí. Y también otra cosa que me chirría mucho es en el capítulo 1, o en el 2, perdón, en el 2, cuando Filipa coge a Linus, Linus, cuando coge a Linus y le dice, uy, tu visión o tu visión te permite mirar tantos nanómetros, no sé qué, no sé cuántos, pues vente conmigo. ¿Para qué? ¿A dónde se lo lleva? ¿Eso cómo acaba? Si nunca supimos nada. Es verdad, es verdad. Yo creo que eso fue para poder ver dónde estaban los malos de lejos, pero eso lo deducí al cabo de un tiempo, porque primero creía que se lo llevaba porque le gustaba y se lo quería llevar a parte oscuro. Entonces deduje deduje que era para ver desde lejos cómo estaba la situación de Saru y Tilly. Podría ser parado, ¿eh? Sí, lo que pasó es que se prestó que Linus estuvo varias veces con Giorgio y no sé, no sabemos. Sí, porque Giorgio fue nombrado en varios capítulos, está con Giorgio, iba con Giorgio y por eso, digo yo, medio raro. El momento palomitas del cine, también, no sé, es que parecía que sí, que tuvieran algo ellos dos, pero ya no se sabrá, ya no se sabe, ya no se sabe. No, aparte que Linus no ha vuelto a aparecer. No. Desde que se fue, Filipa. Bueno, apareció, el último que aparece en el pasillo con el hermano de Booker y con el niño. Está triste porque se ha ido su amor. Por eso, por eso, por eso, se le caía la piel, hizo una muda de la piel. Pobre tío, es verdad, vale de amor, qué bueno, qué bueno. No hemos hablado de Zare, ninguno ha mencionado Zare, Zare me parece también un muy buen villano, como segundón de Osaira, me parece el malo maloso, en plan, Osaira sí, Wana, pero yo también voy a dar de lo mío. Pero ya sabíamos todos que volvería a aparecer al dejarlo vivo. Estaba cantado. Y es muy evidente, de todos modos, a Zare, no sé qué pasa con ese actor que nunca lo puedo ver haciendo de malo. Siempre hace personajes de bonachón, era como, ¿qué no me pega haciendo de malo este hombre? No pega. ¿Dónde está Michael? Hakon, ¿dónde está? Es que Michael, no sé, Michael está también un poco perdida, que ahora parece ya que se está encontrando, pero le han pegado un buen viaje que no sé yo si está del todo justificado. No sé. ¿En qué sentido? Pues que al final estaba claro que a Michael la iban a poner en el sillón. ¿No? O sea, y quizá lo han alargado demasiado a costa de Saru, del personaje de Saru. ¿Te he preguntado por Michael? Sí. Ay, perdona, quería decir dónde está Filipa, perdona. ¿Ah, Filipa? No me acuerdo la respuesta con el tema. ¿Cómo estamos? Filipa está en preproducción ya, ahora mismo. Sí. Seguramente la han enviado al lugar donde saliera la Discovery para que esté más cerca de su universo espejo. Con Diver. Es otro personaje que me cuesta mucho creer que no le vayan a volver a llamar ni a meter. Tyler y todos los Klingon que todavía no hemos visto ninguno creo en esta temporada que todos esos maquillajes y prótesis les quieren sacar rendimiento seguro. Y además de que están muy bien hechos hablando Klingon seguramente ya estén planeando toda la nueva serie. ¿Molaría ver a un joven a un joven Gorkon? Molaría mucho verlo. Sí, es verdad, Gorkon mola mucho. Sí, hace tiempo que no nos vemos. Bueno, estaría guay. Alejandro, y yo pienso también lo mismo que a Filipa la volvieron a mandar para volver a formar la sección 31 y me gustaría ver un capítulo como una serie completa de la sección 31 sería bonito verlo y que aparezca ella como principal que ella. Filipa también está en mi corazón. Sí, está en el corazón de todo. Demostró, tiene como, yo la he visto en otras películas trabajando y tienen unos papeles excelentes y trabajan muy bien personalmente y se desenvuelven muy bien. Muy buena actriz. Sí. Dicen por aquí que una serie entera de Filipa no se aguanta, pero como tampoco hay detalles de qué va a ser la serie de sección 31 ni dónde va a estar ambientada ni qué, pues no sé, veremos, como siempre hay que ver las cosas y... Pero es que es muy buena actriz, es que es una pasada de... Sí, es que se los come a todos. Es un personaje, bueno, el personaje, la actriz es una actriz espectacular y claro, todo depende del guión que le den. Si le dan un buen guión, yo creo que puede ser... A mí la sección 31 poco me interesa, pero si está ella, pues es una liciente muy importante. A lo mejor es algún tipo de almirante de la sección 31 que aparece para dar las órdenes y poco más. A lo mejor está en la serie de Pyke. Está bien. De fondo, molaría que hubiera de secundario. Yo creo que 31 y Space New World van a ir de la mano. Van a ir a la par en el mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que Pyke es muy luminoso y no sé si pegaría con George en la sección 31 muy cerca de Pyke. Pero bueno, en las sombras sí que se podría hacer algo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar de Filipa? Yo mismo. Yo pienso que sí, que la van a meter donde Tyler porque Tyler es un muy buen personaje y sobre la sección 31 yo que he estado escarabando bastante sobre el tema, allí si la desarrollan como la vimos en Deep Space Nine o incluso en Enterprise, yo creo que puede dar mucho juego, operaciones encubiertas y tal, pero si vuelven al tema de la gran flota que rivaliza con la propia flota de la federación o con bases, sí, con control y todo eso, ahí se les puede las manos. Pero como un anexo de operaciones encubiertas, yo creo que ahí pueden tener mucho juego para que Filipa demuestre todo su buen hacer porque es una pasada como trabaja esta mujer. Tienes mucha razón en eso, Albert, en eso que dices tienes mucha razón porque en Espacio Profundo 9 los propios miembros de la sección 31 no iban como dices tú en flotas con naves de la sección 31, no, eran personas infiltradas que a veces ni ellos mismos sabían que formaban parte de la 31 y que estaban trabajando por la 31. Muy rollo James Bond rollo espía y esto estaría muy muy guay. Sí, sí, en Voyager aparecían también dos individuos creo que es el episodio de los Trivers que controlaban el tiempo, o sea, dos controladores de tiempo de la federación. A lo mejor también la pueden meter ahí. Puede ser. Puede ser. No hay mejor que ella en viajes en el tiempo, ¿no? Te refieres a la relatividad, ¿no? No, no, en Voyager no, en Espacio Profundo 9 cuando van a 6 para interrogarle por el... lo da, lo da, lo da. Sí, sí. Luxly y Muldur que había un poco. Ah, ¿tenían nombre esos dos? Sí, Luxly y Muldur que son una coña con materia escala. Lo bueno es eso, ¿no? Que dicen, no, Kirch se la saltó 39 veces, ¿no? Ahí está. Con Ignacio lo decíamos el otro día también en Coñan en análisis que no sé si alguien tiene en mente la serie El Salto Cuántico. Sí. ¿cuánto? Qué maravilla. Pues hacer algo con Filipa y con Cal, el guardián de la eternidad como forma humana e ir saltando de tempo en tempo mucho más cercana a la línea temporal suya de Michael, pero ir saltando en cositas así tipo lo de los tribles de Espacio Profundo 9 resolviendo situaciones temporales y una vez resuelto pum, saltamos ya al siguiente, saltamos ya al siguiente y hacer eso dos temporaditas, tres, en plan el salto cuántico yo creo que niquelado, ¿eh? Cuidado con la evolución que han hecho con el guardián porque si esto lo aprovechan eso es espectacular las posibilidades que llega a tener porque del guardián que vimos en la serie original al que hemos visto aquí hay un salto enorme que a mí me ha encantado. Sí, la verdad que estuvo excelente, el guardián estuvo excelente. Sí, sí. Sería una pena no aprovechar este actor también porque el tío que hace de guardián es muy buen actor y famoso en no aprovecharlo también estaría muy bien esto deshaciendo entuertos. Vamos a la época de picar. Lo visualizo, ¿dónde hemos llegado? No lo sé, espera, que cojo el diario. Uy, aquí no se va con el viajero. Pues ya está, misión de turno, que se vaya con el viajero. Siguiente. Michelle y yo con Patrick Stewart juntos en un episodio. Uf, eso, Daniela. Uf. Bueno, yo que soy aficionado a buscar noticias raras, incluso han puesto sobre la mesa, pasa que aquí hay un problema de dinero y de agendas muy grande, es aprovechar los actores de la línea Kelvin para que salgan en la serie de Giorgio. Pasa que eso está todo muy en aguas, pero eso sería también algo curioso de ver. la cuarta película. No, pero ellos decían de aprovechar siendo línea prime, pero coger los actores de la Kelvin. No, no lo veo. Yo tampoco. No, no, el problema principal era el dinero y cuadrar agendas, porque Carl Urban está con lo que está y los Chris están también con lo que están. Ignacio ya lo ha comentado más de una vez. Sí. Venga, para acabar, también una ronda de Carrusel. El tema de tramas o subtramas. Entendemos como trama principal lo de la resolución de la quema y como subtramas pues un poquito lo que decíamos de Adira Grey, del simbionte de Adira, lo de Boo con su planeta, con su poder telepático, lo de Osaira sin esclavizando la galaxia, etcétera. Pues eso, también, Jacón, ¿qué es trama, subtrama? ¿Qué opinas de eso de la trama, subtrama? ¿Alguna destacada, peor? La peor está entre la de Adira y la de las S19, que era el teletransporte este de Nibar, que no aportó nada. Y con Adira pues un poco lo mismo. Creo que de momento no aporta mucho, no aporta tampoco mucho que sea medio tril o que tenga un simbionte. así que la trama pues en general este me ha gustado la trama. O sea, y sobre todo el giro final de, oye, lo importante no es tanto la quema, que mira, que simplemente era un niño que lloró por la muerte de su madre y no tanto como aquí haciendo equipo, aquí es importante estar unidos y no sentirse tan solo, que yo creo que es un poco lo que nos enseña esta temporada. Correcto, correcto. Había un comentario que lo decía alguien que el de esta temporada es precisamente esto, a ver si lo busco y lo pongo por pantalla. Alejandro. Sí, el que no me importó mucho fue el de Avira, la parte de Avira. La unión, lo que trataron de mostrar la unión entre todas las personas, eso, como la interrelación y la unión entre todos, eso es lo que más trataron de mostrar, me parece, en la serie. Por eso capaz que dejaron un poco de lado todo el desarrollo de los personajes, solo se basaron en eso, pero pudiera gustado verlo otro también, me parece, para que encontráramos mejor la unión. Correcto, coincido. Eloy. Yo creo que, bueno, la peor subterrama creo que es la de Avira porque está poco desarrollada, tampoco entiendo que se gana con que sea un humano que tenga el simbioide, supongo que en la cuarta temporada nos explicarán algo de Grey, pero de momento no se entiende también muy forzado lo de la relación tan paterno-filial que tienen con Stamets y el doctor. Eso es. Muy precipitado. muy precipitado. Y bueno, que me ha gustado todo el tema de la unión, de la unión entre todos, creo que lo han hecho muy bien y también me ha gustado cómo al final han solucionado, eso me quejé al principio, con el tema el tema de la quema, porque veo que todavía lo han desarrollado bastante bien, porque pensaba que se van a meter en un fregado, porque pensaba, claro, si aquí hacen que lo ha creado alguien un enemigo, este enemigo no ha salido nunca y tampoco le viene bien a él, a ellos, entonces, yo pensaba que lo van a resolver peor, al final me acabó gustando cómo lo han resuelto. Como mini arco, todo lo que hace referencia a que la tierra ya no está en la federación y las consecuencias que espero que lo desarrollen en la cuarta temporada, a ver si los vuelven a meter, porque sí que han comentado que los trills entran, que los de Nibar están en conversaciones, pero no dicen nada de la tierra y ahí me quedé en ascuas. Como mini arco ese, como arco, el desarrollo de Osaira, aunque tengas el final tan lamentable de un tiro muerto al suelo, ya está. Pero el desarrollo de Osaira y la cadena esmeralda a mí me ha gustado mucho. Comandante. A mí, sinceramente, como al ver, toda la trama de la tierra, como esta inconexia incluso con un satélite tan cerrado como podría ser entre comillas el de Saturno, que lo tienen allí titán muerto del asco, porque claro, como no saben ya que dónde están, pues ala. Y Osaira, como dice él, es que es un personaje muy bueno. Qué pena que se lo hayan cargado. ¿Había alternativa? ¿Había otra forma de hacerlo? Por lo menos yo creo que la pedorra de Osaira se decía que la tirasen por una compuerta al espacio. Una muerte más, más. Pues yo estaba convencido que caería en manos de COVID. Yo pensaba que la cogerían, COVID se encargaría de ella y que después tendríamos las consecuencias de qué pasa con la cadena esmeralda en toda la cuarta teniendo a esta mujer prisionera. Pero se la han cargado y esto yo sí que no me lo esperaba. Dos oficiales de seguridad estúpidamente. Sí, sí, sí. Dos oficiales de seguridad me tienden a una sala y COVID sentado en plan vamos a hablar ministro Osaira. Fliphanger. Eso habría sido bestial. No, no. Vamos a hablar exministra Osaira. Exministra. O haciendo como hacía lo de la SS cuando hacía vamos a tener una pequeña conversación y ahí se va cerrando la puertita de a poquito y va poniendo la herramienta sobre la mesa. Ay, 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 ay. ¿Albert? A mí no me gustó nada la trama de la cancioncita porque es que no la he entendido todavía para que cómo funciona, qué significa exactamente. Sé que era el mensaje pero no entiendo por qué todo el mundo la conoce y la tardaría en sueños. Bueno, como yo lo veo, la explicación es que el mensaje SOS repitiéndose en el tiempo al pasar por la radiación de la nebulosa se transforma en un leve en una leve melodía que se sigue expandiendo poco a poco porque el SOS está continuamente trabajando ya hace cinco años. Es como lo entiendo yo. Sí, sí, no sé si eso. Se observan que son los armónicos de la nebulosa. Sí. Sí. Que están en onda en onda audible. En un capítulo cuando Saru para la oreja le dice no, ponle el filtro no sé qué, no sé cuánto y al final detectan la señal solo de la nave. Es verdad, es verdad. Yo creo que ahí se explica un poquito. Vale. ¿Alguna más a ver? No, ya está. Ok, te has quedado congelado. Jairo. Pues la trama, bueno, que no es trama secundaria, es la principal, la de la federación, es la que me ha gustado más. y todo lo de Osaira que me decepcionó bastante. O sea, yo esperaba un malvado mejor y al final se la cargaron en dos minutos e hizo el penúltimo episodio de no quiero hacer negociaciones, no sabes si te está engañando. A mí me decepcionó bastante. Sin mencionar ya lo de la quema. Que la explicación de la quema es mejor no hablar de ella. La explicación de la quema es que yo entiendo los tres últimos capítulos como una trilogía, aunque no tengan el mismo título parte 1, parte 2, parte 3. Al principio empieza muy bien la teoría de la quema, luego te quedas en plan no puede ser y exigía como mínimo dos frases de Tregno Chachara para explicar lo que sí, que es lo que nos da Culver hablando con Adira en el último. A mí ya con eso yo creo yo creo que aunque no me guste sinceramente creo que es una de las cosas más límites de toda la serie. Que un tío llorando a su madre sea lo que se haya cargado todo el universo. Es el círculo que se cierra, es lo que decía Ignasi también, es decir, esta temporada va del aislamiento y un niño ha estado aislado 150 años o 130 años los que tenga. Entonces, bueno. Al final explican la duda que ellos tenían porque yo pensaba una, si la federación en el libro del manual de Star Trek Armada 2 dice que tiene 8, en la época de la nueva generación 8000 años yo pensaba y como una onda se expande y en 120 años cubre toda la galaxia, pero bueno, explican que el dilitio tiene propiedades superespaciales y todo esto, bueno, al menos. Sí, al menos explican algo, sí. Me han quedado los detalles. Pero es como dice Robles, muy directo. No, es como explicarlo de los romulanos que no usan el mismo tipo de tecnología, no usan dilitio de sus naves. Pero bueno, es que, bueno, es que de los romulanos que estamos acostumbrados viajan con un motor que es una especie de mini agujero negro, ¿no? Sí, era un motor de agujero negro. Estos romulanos han cambiado mucho, ¿eh? No querían salir de la federación. Esto está muy bien, que sea completamente contrario a lo que eran hace mil años, esto a mí me gustó mucho. Por ejemplo, que no esté la tierra en la federación, cuando te enteras te da como, te da un susto y que los vulcanos sean los más fieles a la federación y quisieran quedarse, esto es espectacular. Y muy lógico, también lo encuentro muy lógico. Esto está muy bien, a mí me encantó esto. Pero porque esconden algo, esconden algo, no te fíes de los romulanos. Y a mí lo que me faltó... No tenemos que fiarnos, creo yo, de los vulcanos más que de los romulanos. En TNG tenemos no sé cuántas invasiones de los BOR, casi cada temporada tenemos una invasión BOR y ahora que la federación está destruida, no aparecen por ninguna parte. Es que no se puede tener, no se puede hablar de todo. Claro. En 980 años han podido pasar muchas cosas. Además... Es que tenemos 800 años de no saber qué ha pasado con el motor de los romulanos, no sabemos qué ha pasado con los BOR, no sabemos qué ha pasado con los Klingon, que son los que tenemos más cerquita. Pero el chungo Gennaway en la Unimatriz ya se los dejó hechos polvo, o sea que tampoco esperes que aparezcan. Pero hay una Unimatriz en el cuadrante Delta que te dice que no hay Unimatriz en otro cuadrante. Es que yo estoy pensando que Reinas Borg hay más de una, evidentemente las hay, y que son clonadas. Ahí está. Pero algo tan tonto como ver una forma cúbica en los restos de las naves en el conducto transcurvatura donde va Michael deprisa. Nada, ponme ahí un cubo semidestruido, ya está, ya está, ahí están los BOR, ya está. Aunque sea el de Picard ahí haciendo el mismo modelo. Yo tengo que fustigarme porque en el tercer, cuarto videoanálisis que hicimos me quejaba de que no estábamos viendo la tecnología del futuro y estaba equivocado porque ya habíamos visto las sillas flotantes, ya habíamos visto la materia programable, ya habíamos visto los transportadores personales, pero no le di en ese momento la importancia que tenían. ¿Queréis comentar algo de la tecnología, del refit, de la Discovery, de si encaja con 800 años en el futuro o pasamos a otro tema? Es que ya nos mostraron otras series incluso en Enterprise, nos mostraron tecnología incluso anterior a esta época con la nave esa que era muy pequeñita y por dentro era un palacín. a mí toda esta materia programable hasta el último episodio vale, me he puesto pero el último cuando entra Michael en el cubo de datos digo, joder, con cuadraditos, estos son los replicantes de Stargate. A mí me gustan mucho las mejoras que le hicieron, esto lo encontré genial. No me cuadraba lo de la guión A, pero tú, Sergi, me lo aclaraste. Creo que fuiste tú o Ángel, no sé quién fue. Sí, lo del guión A lo preguntábamos, ¿por qué hay que ponerle un guión A? Y mucha gente en los comentarios decía, primero, porque es información clasificada que la Discovery viene del pasado. Según sus registros la Discovery está destruida, que es lo que falsifica en el pasado en plan Top Secret, por lo tanto, si está destruida pongámosle un guión A y ya no descuadra. Es un engaño para no decir que se saltan los tratados temporales. Eso es. Pero, pero vemos a Saru y a la tripulación de la Discovery yendo con un informe de hace casi 10 siglos. Sí, sí. Que es mucho más bonito que el uniforme nuevo, que me ve terrible. Totalmente, totalmente. Vamos a ni todas la... Discovery, alguien se va a acordar que existió una hace 700, 800 años. No, pero están los registros oficiales. Pero vamos a ver, simplemente mira el diseño en comparación con las de la nueva, las nuevas. Sí, yo también. Es muy hocha. ¿Qué es lo que hace Saru también, en el primer briefing? No, Almirante, nosotros podemos viajar con el montón de esporas rápidamente en esta ayuda humanitaria que está planificando y todos los capitanes... ¿Están haciendo la mano? Sí, por cierto, no sé si os fijasteis que había una capitana, ahí me saldrá, cardasiana. Sí, sí. Pero se ve muy poco, ¿por qué lo enseñan tampoco esto? Esto sería genial que se viera uno o dos minutos, que hablara un poco. Lo enseñan todo de refilón y es una pena. Es una gran pena porque a los que nos gusta DS9 es espectacular ver una cardasiana en la federación. Se ha visto cardasiano dentro y fuera. Se ha hablado de Bayor, se ha hablado de agujeros de gusano, del mercado mayorano, de un plato, no recuerdo el nombre. Con tanta mención de Bayor, yo pensaba que iban a ir a Bayor o a Espacio Profundo 9 si existe aún. Yo pensaba que el cuartel general estaría por ahí cerquita. Yo también. Sí, también pensé. Es que el uniforme de Vans es muy vallorano. Sí. La verdad es que sí. Sí, verdad, es valloriano. Las chaquetillas, sí, a mí me recuerda el uniforme que llevaba ¿Quién era? Ay, no me acuerdo el nombre. El cambiante. Odo. Odo. Odo, eso es. Me recuerda con la chaqueta esa que llevaba y tal. Sí, los uniformes de seguridad. Los uniformes, sí, recuperamos los tres colores. El gris quizás no es el mejor color para un uniforme, pero mi queja está en que los rangos que solo se ven en las insignias no se ven. Polos en el cuello, si los capitanes y almirantes lo tienen en el cuello, ¿por qué el resto no? Pónselos también en el alzacuellos este que tienen, pero no. Es raro, es raro, pero no pasa nada. Y temas de maquillaje que ya descubrí en la temporada 1 dijimos, pero ¿estos son Klingons o quiénes son? Aquí pasa lo mismo con los primeros andorianos y oriones que salen, que también nos choca mucho el maquillaje. Los andorianos. A mí no me choca para nada. Yo es que después de ver el personaje que salía en Enterprise de Rang, que yo estaba enamorado de ese personaje secundario, ver cómo han tratado a los andorianos aquí, al primer momento me echó para atrás. Pero bueno, después lo mismo que con los Klingons la primera temporada, tragas con el cambio, aunque no creas que pueda ser del todo necesario, y a disfrutar del viaje. Los Klingons chocaban más. Los Klingons se parecían a los Highs, pero el señor no lo salió. Sí, ahora los Klingons no chocan tanto. Yo sigo pensando que... Dale, habla, habla. Yo sigo pensando que eran cambios completamente necesarios. O sea, no podemos esperar que los aliens sean completamente atropomórticos. No me jodas. Probablemente el Klingons de la primera temporada. Y sinceramente, yo sigo pensando que los Klingons de Discovery de la segunda temporada de la primera Caldos no me gustan tanto. Sigo pensando que son la evolución lógica de los Klingons de TNG, pero con una versión mucho menos antropomorfizada. Sí. Yo lo que noté los Klingons en la primera temporada que los habían hecho que no me gustaron tanto y la segunda como que los llevaron más a como a un como dices antropomórficamente más a TNG más parecidito a TNG pero lo mantuvieron como la primera temporada un poquito más físicamente. Eso es lo que vi. Porque parece que no eran de agrado de muchos los Klingons entonces los volvieron a cambiar. Por eso me parece. Le creció el pelo y otras cosas más. No, simplemente les ponen pelo y bueno a Madre le cambian la cabeza porque si no con ese cabezón no podía tener tanto pelo. Yo quiero volver a ver a Madre. Quiero volver a ver a Madre. Respondiendo a esta pregunta ¿los uniformes de la serie de Pike serán así en estos grises que estamos hablando? No. Serán lo que vemos al final de la temporada 2. Estos que recuerdan a la serie clásica pues recordemos que la serie es Los buenos. Los buenos. Los buenos. Es 8 o 10 años antes de la clásica ¿no? Esta ambientada. Sí. Sí. Habría que ver para ver los uniformes de Pike habría que ver el primer capítulo el prototipo que se mandó el que se mandó y ahí salían los uniformes y creo que tendrían que ser esos los uniformes que tendrían que usar. Nada, pondrán los que llevaron en Discovery a correr. Está muy bonito. Serán muy bonitos los de Discovery. Sí, sí. Para mí son espectaculares y Pike con ese port y cómo le queda. Oye, es que Pike, madre mía. Que pigue mucho. Está ha quedado claro que todos estamos de menos Está claro que todos vamos a echar de menos a Michael y vamos a echar de menos a Nan. A Filipa, dices. A Filipa. A Filipa. Nan, que se guste para comentar esto. está muchísimo de menos. Nan podría haber dado mucho más. Mucho más lo que es que fue Filipa y nos sacaron a Nan y quién nos queda, nadie y tendrían que volver a traerla a Nan de vuelta. Yo creo que la van a traer. Si no, para lo que han hecho que lo hubieran dejado No, espero que sí. No, si creéis que en Universo Espejo volvía a salir Landry de la primera temporada. Sí. Me quedé como ¡Uy, Landry otra vez! Por aquí, viva! La que hacía de Ayram sin maquillaje. Al final de la temporada 2, Nan ayuda a Giorgio a meterle de hostias a control y la tía a la batalla. Sí, sí. Y la batalla acaba, acaba, perdona. Los dos últimos capítulos de la temporada 2 para mí son, con el piloto de Discovery, los últimos episodios de la temporada 2 para mí son los mejores de Discovery. Es que el piloto de Discovery es brutal. Lo mejor es el momento de la... A mí también me gusta mucho. el momento del almirante, no recuerdo el nombre, con el torpedo, sacrificándose, cerrando las puertas. Sí, sí. ¡Ay, Cornwell, qué maravillosa! Muy buena. La pelea de Nam con Filipa en el pasillo ese que va a girar. El de la lavadora. Me encantó a mí cuando dice ¡Ay, vamos a pelear, vamos a pelear! Le hace ¡Nem, nem, nem! Le voy a dar una patada. Una guapisa terrible. Es espectacular porque llega el control. Destroza una ventana. Están dos tripulantes disparados al espacio. Se sellan la compuerta y empiezan los platos a darle de hostias a control. Es genial, la verdad. Es bueno. Por cierto... Vamos a quitar los restos con la pala. Bueno, no sé qué le hace. Voy a hacer un poesía que no sabíais que Alan Van Sprang, el que hace de control, ya salió en una serie de Rodenberry, póstuma, pero serie de Rodenberry llamada La Tierra del Conflicto Final, Earth Final Conference. Ah, sí. Hacía de octavos. No me acuerdo eso. No me acuerdo ese capítulo. mucho maquillaje. La Tierra del Conflicto Final. Es la quinta temporada. No, no. Creo que me llegó. Acá solo vimos tres temporadas en Argentina. Es posible que Nam la recuperemos porque ahora la federación está en plan vamos a rehacer los primeros contactos con todos los mundos y se mantienen o se nos han ido. Entonces, habrá que ir al planeta de Nam a decirle hola, ¿qué tal? Se vuelve a la disco y veremos qué pasa. Y ya va a acabar. Perdón, sí. Bueno, acaba, acaba, comandante. ¿Nan es un personaje que es como una barzana en el siglo XXIII ya dentro de la federación? ¿Eh? Lo que pasa es que el píjano es el único. Ya, bueno, pero me refiero a los gartanos, los gartanos por lo menos no eran de la federación todavía. Utilizaban de sus buques de gusano. Se pone su planeta. Es como Word, pero es como Word, ¿no? Que también al final también es el único píjano que ha estado a estrellar durante mucho tiempo. Bueno. Y nos hemos olvidado de hablar, que nos lo recuerda Jordi, ¿qué va a pasar con Zora? ¿O cómo habéis visto la conexión con Calypso y eso? ¿Y qué va a pasar con Zora? ¿Quién quiere comenzar? Pues yo creo que este es el clip de la cuestión de la próxima temporada, ¿eh? El desarrollo de Zora, sí. El desarrollo de Zora yo creo que va a ser fundamental junto con llevar adelante la refundación de la federación. Pues ahora Calypso no encaja. Cierto. No sé cómo lo encajarán con Calypso porque esa Discovery no tiene nada. Bueno, harán un ni el refit ni nada. Ni el refit, no sé cómo. Siempre le pueden hacer una red con y cambiar Calypso. Sí, veremos, veremos. Veremos a ver qué pasa. Pero muchas conexiones con Calypso y me encanta. ¿Y Zora? Perfecto. ¿Algo que me haya olvidado de comentar o algo que no os quedéis con las ganas de soltarlo? A mí me sigue pareciendo extraño cómo llaman nuestra cadena esmeralda a los federatas. ¿Los vedreis? Que por cierto sale en Calypso esa palabra, vedreis. Los vedreis es una forma coloquial de llamar a los locos que aunque creían en la federación. ¿Qué es lo mismo que dice Zare en el capítulo 2? ¿Esta tecnología de los vedreis o esta tecnología se lo venderemos a los vedreis? Eso es. Sí, Bueno, veremos a ver cómo acaba. Elena Jarauta, grande Elena, amiga de toda la vida, llega tarde, dice, ¿llego tarde? Pues sí, llega una horita tarde casi casi y nos dice que en esta temporada ha echado de menos a los Klingons. La única referencia a los Klingons, la insignia que se ve en el planeta de Esguace, en un cubo que hay un porrón de insignias y poco más. Y es la gran esperanza que tenemos en la temporada 4 ir a ver qué pasa con el mundo Klingon. Yo, lo que escribí el otro día acá, qué va a pasar con la federación tiene que hacer, ahora, si va a empezar a ampliar, tiene que hacer una academia para meter personal, entrenarlo, dónde se van a construir las nuevas naves, dónde va a ponerse la academia, dónde va a fundar todas las demás cosas, eso es lo que tendríamos que ver en la cuarta temporada y va a haber todas las dificultades para hacer eso. Yo creo que si va a haber 13 capítulos para desarrollar todo eso no lo va a alcanzar. Y lo que espero es que no se una la Tierra y ya pongan la sede de la federación, la sede de la flota, los astilleros, todos en la Tierra. Como estaban anteriormente. Que lo pongan en otro planeta. La principal tiene que ser Marte y, perdón, la Tierra y Vulcano que entren en la federación. Como antiguos fundadores luego que si entran estos podrán arrastrar a otros. Y me hubiera gustado mucho que hace poco revisionando que cuando llegaran a la Tierra que han pasado por Marte Marte estuviera ardiendo. Todavía. Sí, no, Marte sigue ardiendo. No habría molado. Porque ellos no tienen que saber. Ellos no sabían esto en teoría. Y habría molado que hubieran pasado por Marte y hubieran dicho está ardiendo Marte desde cuando arde. O que vayan a Marte a ver qué pasa. Eso es un detalle gracioso. O que fuera una bola negra. O que fuera una bola negra y ya... Pero habría molado que hubieran visto Marte muy distinto a lo que ellos recuerdan porque son antes... Con respecto a eso, yo quiero hacer una pregunta. A ver, si no, si soy yo... ¿Qué pasa con los sintéticos? Ya, opinan otro modo. Con los sintéticos opinan los sintéticos. Porque si ya se empezaron todos... No, no, no. No los hologramas, los sintéticos. Los seres sintéticos que son inteligencia artificial individuales, que son personas sintéticas individuales. Lo hemos visto con Picar, que ahora la nueva serie ya son los otros sintéticos los que estaban en ese planeta, que eran seres individuales sintéticamente creados. ¿Y qué pasa? Porque si están unidas ahora ya las series se han vuelto a empalmar todo y hacían referencia a todas esas cosas, ¿qué pasa con esta...? Porque vamos a decir que es una nueva raza, una raza de cyborgs sintéticos. No hagamos cyborgs, digamos seres sintéticos. ¿Qué pasa con ellos? Porque nunca fue nombrada la federación, en estos capítulos nunca fue nada y a lo mejor... La única inteligencia artificial que se ve... Perdón. Habla, habla. Dicía que en la cuarta temporada mejor aparece por ahí Picar en la sirena haciendo de las chullas. Picar tiene fecha de caducidad, no puede. Sí, creo que va a morir. Yo creo, respondiendo a esta pregunta, yo creo que a lo mejor como hay productores y showrunners que están en comunicación directa, quizás no han tocado el tema sintéticos para no pisar o avanzar algo que pasaría en Picar temporada 2. Podría ser. Entonces, como ya hay otras cosas a creer, no hay clima, no pasa nada. Hay otras cosas a creer, pues no pasa nada. Me parece muy raro que los... Digan. Me parece muy raro que como decía que los hologramas van a ser personajes planos. Es decir, si el holograma de Boyaga consigue sus propios derechos como ser individual y los hologramas son considerados en desconscientes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que forma parte de la manera de trabajar que tienen para guionizar las temporadas. En la primera se centran en el tema Klingon, en la segunda temporada la inteligencia artificial, control y la megamáquina asesina de vida humana o toda la vida. y aquí creo que también por el punto que dice Sergi de no pisar picar, la única referencia a una inteligencia artificial es esta incipiente Zora que aparece. Todo lo otro simplemente son máquinas muy rápidas, computadoras muy potentes, pero no hay una inteligencia artificial que salga a ningún otro lado. Y a lo mejor cosa que queda muy velada a lo mejor ya están acostumbrados a eso y si tienen seres científicos en el cuartel general porque en el momento en que era almirante e incluso Kovic se entera de que hay una esfera con tropecientos datos fusionada con la Discovery Kovic dice uy, esto daría para una película pero en ningún momento dicen vamos a aislar esto o vamos a investigar o esto es un peligro o no es un peligro todo el mundo lo da por hecho de que es una cosa no se extraña yo lo único que espero es que con Zorak no vayamos hacia otra serie también de la de Andrómeda que se empieza a crear un cuerpo sintético meterse la inteligencia en él espero que no vayamos por ese camino no creo Jacob lo ha dicho antes yo no creo que la temporada 4 vayamos a ver al dedillo la creación de la federación ir planeta por planeta como decía Alejandro porque es Discovery nos llevan hacia eso parece que va a ser eso pero nos la van a dar con queso lo siento si va a ser una especie de FedEx yo creo si son no, iba a decir que yo creo que si la cuarta temporada quizá el objetivo sea que la Tierra se una se una a la Tierra y Vulcano pero no creo que veamos una federación 100% operativa porque eso no lo desarrollan los episodios es que son muy pocos son 13-14 episodios que harán no hay tiempo para desarrollar que si una academia que si bastilleros de la flota claro no, se van a centrar en lo que apuntó Jonathan Freiss en el capítulo de la Tierra que es la xenofobia otra vez que es uno de los pilares de todo Star Trek aceptar la diversidad y ahí se intuía el miedo a lo diferente otra vez como se veía en la última trama de Enterprise que eran los que eran los racistas de todas las razas alienígenas y parece que bueno, sí y yo creo que ese puede ser otro de los arcos que vamos a ver en la cuarta sí, es muy posible es muy posible tendría mucho sentido sí nos dicen por aquí que faltan capitanes lo decía también Alejandro antes es decir si ahora tenemos dilitio y podemos volver a hacer las operaciones normales y corrientes que hace la federación van a faltar capitanes naves nuevas astilleros academias Saru lo vamos a ver de número uno en la Discovery lo vamos a ver de capitán de otra nave que viaje a la par con la Discovery lo vamos a ver de diplomático en capítulos muy puntuales ¿qué opináis? a ver normalmente cuando sacas a alguien lo sacas para arriba no lo degradas digamos de rango de verdad en eso yo si yo fuera o lo podría como capitán o lo pondría como profesor en la Academia de la Flota Estelar para entrenar nuevos tripulantes oficiales porque tiene como don de mando para poder entrenar ya pero no creo que eso pase porque el foco sobre la Academia que van a ser 40 minutos en toda la temporada sí y eso para hacer 40 minutos como capitán o yo creo que estáis siendo muy muy buenévolos y muy esto yo creo que todo el desarrollo de la Academia de la Federación y tal va a ser en el lapso de tiempo que nosotros no nos vamos a ver estoy de acuerdo contigo una nueva temporada como todo ya está todo perfecto todo tal y todo cual mira aquí está la Academia estoy de acuerdo Saru no tiene experiencia como capitán o sea ¿qué tiene experiencia como capitán Saru? poquita poca poquita o nula poquita ahora van a meter Michael capitán y Tilly acabará financiándose en número uno Tilly está ahora mismo de número uno en funciones seguramente hasta que vuelva Saru o encuentren a alguien mejor pero lo que nos dice Monty Discovery no es así Discovery no es para hacer capítulos autoconclusivos yendo de planeta en planeta para que sea una nueva federación por lo tanto lo que os digo nos la van a dar con queso pero aquí hemos visto muchos autoconclusivos ¿eh? sí sí pero autoconclusivos que te estaban dentro de una trama bueno pero ya nos vale ya nos vale exacto a mí me gustaron si la trama es buena como en DS9 si la trama es buena pero autoconclusivos pero con una trama de fondo esto yo creo que lo aceptaríamos todos pero más autoconclusivos porque esto que ha pasado al final de esta temporada que han sido bueno a mí porque no me han gustado demasiado estos tres capítulos seguidos que eran parte 1 parte 2 parte 3 y la pregunta del millón ¿dónde está el Enterprise del futuro? hombre se hace se hace referencia a una nueva clase constitución pero no es el Enterprise es la USH Antron no habrán quedado viajar no estarán viajando como nave de ay como era que dijo la otra vez que era una nave que viajaba a velocidad de impulso con toda la tripulación y eran los hijos como era que dijo la frase nave generacional nave generacional la Enterprise no estará viajando como con una tripulación generacional hasta que la encuentren y le den el dilitio para que pueda volver a viajar a velocidad war muy lejos se tendría que haber ido pero si solo repartiendo el dilitio de la Discovery entre las otras ya pueden ir a hacer cosas si tienen naves por ahí tiradas que vayan a darle un poquito de cristal la trama de la temporada 4 capítulo 1 el teniente Adil se llama bueno el teniente este indio el oficial ya por fin ya no en funciones sino ya teniente de comunicaciones ha detectado la señal del Enterprise ncc1701-x porque jota no será y misión de la Discovery tienes que ir allí a llevar el dilitio porque como puede ser que una nave que ha sido insignia en la federación la tengamos ahí abandonada y capítulo 13 llegamos y le damos el dilitio mientras tanto yo creo que nomás la nave se me va a caer un lagrimón un lagrimón me va a emocionar verla nomás a ver eso está claro pero yo creo que que sobra a ver si no aparece tampoco me defraudará a mí tampoco me pasa o sea yo me he metido la voy a ver y estoy feliz yo creo que se llama Discovery le quitaría el protagonismo que no que el protagonismo la tiene Michael pero bueno en el último capítulo de la serie perdón Eloy no que te decía que el tema de Adin también me gustó mucho que no se olvidaran de él en el último capítulo y lo podrían haber dejado allá tirado al indio por ahí no estuvo bien aquí fue a buscar el pobre tío cuando hablabais de Adin al principio decía ¿de quién hablan? ¿de quién hablan? el señor abandonado sí, sí, sí aquí cada uno se hace sus propias teorías mi teoría es que esa esperanza es usted el usted es el teniente Adin sí, yo también yo también pensé lo mismo es que en el primer capítulo puede aclarar su presentación totalmente así que al igual que el teniente Adin no perdáis nunca la esperanza seguir viendo Star Trek el viejo el nuevo el actual el futuro porque nos gustará y habrán cosas que no nos gustarán pero seguiremos disfrutando de Star Trek hoy hemos traído esto como el viernes sin paso entre final de temporada de Discovery y Lower Decks que recordar que llega el próximo viernes a Amazon los 10 primeros capítulos de la temporada 1 de golpe del tirón y haremos videoanálisis de capítulos no sabemos si de 1 en 1 de 2 en 2 ya veremos y aquí preferentemente de 1 en 1 seguramente será el día no tan largo no tan largo es que hay mucha gente en plan Sergi para que leas el guión del capítulo me lo veo otra vez no, no, pero bueno son más cortos los capítulos ahora yo me encanta como los vas llevando y como los vas desglosando cada capítulo son imperdibles mira a mí un ejemplo y ya acabamos mi cuñado Rafa un abrazo que seguro uno se está viendo me dijo al principio de ver los no vio los de Picard al principio de ver los de Discovery me dijo tío, pero los hacéis muy largos y os paráis mucho en escena por escena y para muestra un botón cuando llegó lo del campo tántalo de Tilly entrando al camarote de la emperatriz y decirle cómo Michael sigue respirando el aire de mi nave cuando podrías matarla con un botón y dijimos quieto ahí parado que hay el campo tántalo que ya se ve en Mirror Mirror de la serie original ahí me volvió a escribir bueno, nos vimos y me dijo Sergi ahora sé perfectamente por qué vais frase por frase parando los detallitos que surgen de esas frases o del levantar una ceja o de alguien de fondo haciendo no sé qué a quien le guste esto es marca de la casa a quien no le guste pues avanzar un poquito hacia el final que nos alargamos un poco con el Ready Room y ya está aquí para gustos colores hombre, yo pienso que hacerlo de uno en uno es buena idea porque como vamos a estar conseguida de Star Trek un tiempo así, mira que son capítulos tardan 12 semanas por semana mira nos dice Jordi un poquito largos sí que son mira, los nuestros duran una horita y media horita 40 los podcasts también duran una hora y media y nadie se queja o dos horas o más dejadlo de fondo dejadlo de fondo mientras hacéis otras cosas como si fuera un podcast ya está no pasa nada se tienen ahí hasta tres horas venga ronda final alguien quiere decir algo que no se quede con las ganas insisto Jairo pues a ver cómo viene la cuarta temporada pero el problema es que vamos a tener de esperar demasiado espero que entre luego Red y Prodigy nos estén ocupando el tiempo va a ser difícil que nos llegue algo de live action por eso ni en forma de teasers ni trailers ni pilotos porque no se está grabando nada es que nada más prefiero que no enseñen nada sí hasta que lo tengan todo asegurado porque con lo del COVID y como se está grabando en Canadá directamente no se sabe cómo va a evolucionar esto puede ser que de repente nos saquen un teaser tengamos el hype por las nubes y tengamos que esperar dos años en Canadá se está acabando de rodar la cuarta de Discovery en principio picar temporada 2 se tiene que empezar a grabar ahora en febrero dijo Jerry Ryan pero como estamos otra vez con los picos por las nubes pues seguramente se retrasará estaba escuchando eso lo de los picos del COVID y en Canadá se había expandido un poco más y no sé y parece que más atrasado todavía lo que se calculaba pues se retrasará pero bueno es lo que hay dos temporadas por año de Lower Decks y creo que estamos todos contentos mira yo pido Lower Decks temporada 1 temporada 2 Prodigy la 1 y que hagan short treks de animación como el de la niña que creó las estrellas o ese que vimos de ¿cómo se llama? del compositor pero que nos lo traigan a España pero que lo traigan a español al ver la torre bueno pues yo creo que en esta temporada en mi opinión casi habían cogido el punto de hecho creo yo que en los primeros capítulos habían cogido el punto y creo que al final perdieron un poco y ahora tienen que seguir por este camino a la temporada 4 y con mucha fe seguro que será mejor que esta y va a ser la buena siempre la próxima va a ser la buena creo que sí que nos va a gustar la cuarta temporada y referente a esto que están grabando todavía creo que van un poco tarde que tienen que ponerse un poco las pilas porque la competencia nos está comiendo el terreno en nuestro propio campo que es el de la serie tendríamos que ponernos un poco las pilas porque creo que hay buenas ideas pero tienen que llevarse a cabo creo que se han atrasado un poco y ahora van tarde nos ha cogido el COVID y ahora nos tendremos que esperar pero bueno los treguis estamos acostumbrados a que a partir de la tercera temporada mejora la cosa sí efectivamente pues la tercera es la regulín y la cuarta ya de puta madre sobresaliente también también tenemos las otras series que las podemos revisionar cuando queramos que no pasan de moda creo yo y son una maravilla sobre todo la nueva generación que la estoy volviendo a ver otra vez pues iremos por la par porque yo también empecé hace poquito me sigue impresionando como cuando tenía 6 o 7 años yo estoy viendo la nueva generación de Enterprise siguiendo varios podcasts episodio por episodio y hay cosas que aún no estoy descubriendo hoy en día al ver os tenemos que traer tenemos un tesoro tenemos un tesoro os tenemos que os tenemos que traer a Jairo y a ti aquí para que os veáis las caras porque Jairo no se pierde ninguna es que sigue a todos los podcasts de Star Trek aquí españoles y siempre comentan en todos lados chapu comandante Robles pues a mí sinceramente el final sigo pensando que Michael todavía no se merece el liderazgo todavía no se lo merece y creo que han hecho mal en quitar a Saru del liderazgo es lo único que se me queda así un poco de regomello por lo demás bueno yo para decir algo que no se haya comentado aún lo que me gustaría ver es a ver si nos enseñan un poco más de todo este descalabro que ha habido en la antigua federación que si hay la materia programable hay tecnología muy nueva pero hay cosas que están muy mal muy atrasadas todo el tema de que han caído en manos de los chantajes de los correos y cosas de estas por ahí hay mucho campo lo que pasa que volvemos a lo mismo son series temporadas muy cortas y supongo que será otra de esas cosas que va a pasar así y no se va a desarrollar mucho cuando por ahí pueden haber historias muy buenas ya pero fíjate yendo poner un capítulo en la temporada 4 de la Discovery llegando a un planeta subyugado o en plan mafia por la cadena Esmeralda ya lo hemos visto ya lo hemos visto ya lo hemos visto entonces vamos a volver a ver lo mismo con otro punto de vista otra raza otro chantaje no sé está complicado era por aportar un punto más de lo que se ha dicho la temporada 4 un gran interrogante porque ni idea por dónde van a tirar eso es bueno o malo le falta un poco a Discovery lo intentan no lo tendrían de conseguir el mensaje que por ejemplo muchos capítulos de la nueva generación nos traían el mensaje de fondo creo que le falta un poco a Discovery tendrían que ahondar un poco por ahí bueno para mí la tercera temporada ha sido como un nuevo inicio bueno ahora que se ha todo presentado ya hemos presentado la situación y un poco los personajes a ver si la cuarta temporada a ver qué tal en la cuarta temporada que seguramente entiendo que será será un poco mejor que esta ahora vamos a vamos a tener que esperar un tiempo pero bueno con Lower Decks Prodigy revisión de series creo que lo podemos pasar eso es Alejandro si estoy de acuerdo con ese ejemplo vamos a esperar que esto va a ser muy largo para un año quien dice capaz que dos para ver lo nuevo esperemos y bueno seguiremos viendo los capítulos de las viejas temporadas de las viejas series y bueno y ahí si sale alguna otra serie de ciencia ficción yo ahora empecé a ver una serie nueva de Amazon que es Expansión y he visto la primera temporada y me ha encantado me ha encantado muchísimo y bueno y me ha encantado mucho y dije bueno voy a seguir viéndola espero que me alcance para todo este año y para ver todo hasta que llegue Discovery de nuevo cuando llegues a la tercera temporada vas a alucinar va bueno mejor en España si no me equivoco en España llegó a Amazon Galáctica y Stargate y Stargate también quizás es de toda en Amazon si quien no quien no la haya visto aprovechar aprovechar y Alejandro preguntan por aquí que qué vamos a ver mientras vale ya hemos dicho Star Trek Lower Decks a partir del 22 viernes 22 de enero en Amazon en Latinoamérica también en Argentina ya está confirmado porque sé que teníais problemas con eso sí 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 nosotros en Argentina se transmite casi siempre tres meses después de lo que de los demás países vale eso es lo que estamos teniendo problemas ejemplo Netflix arregló la última vez el contrato porque no sé qué problema está teniendo con Argentina por los pagos y es problema económico de nuestro país y arregló con el país y bueno estrenó Discovery al mismo tiempo que se estrenó con el mismo que ustedes la empezaron a ver pero tuvieron que hacer el arreglo por económicamente eso vale ok Jacón de nada a mí esta temporada me ha gustado con sus más y con sus menos pero creo que es una buena temporada espero que no creo que que profundizan más en el universo espejo porque a mí esto de Filipa emperatriz y todo creo que me ha encantado ver a los personajes en otra piel por así decirlo en una más dura y espero que lo veamos pero es difícil perfecto hablábamos de que en coña de que las temporadas mejoran a partir de la temporada 3 lo digo lo digo porque Jacón me lo recomendó hace 4 días mal contados y literal también un vídeo bueno un vídeo documental que está disponible en YouTube que se llama Caos on the Bridge vale buscarlo porque lo encontraréis seguro está subtitulado al español que habla precisamente de los más y sus menos que tuvo la nueva generación en las dos primeras temporadas buenísimo no lo conocía y te lo agradezco enormemente en lo recomendar ese lo vi y vi también no sé si vieron la historia de Spock también que está muy bueno me encantó ese por el amor de Spock algo así se llama y también vi la del la vida de John Roddenberry que también estaba en Netflix y hablaba todo la creación de de todo esto de Star Trek y luego tenéis la de los capitanes la reunión de los capitanes la reunión de los capitanes está excelente una buena risa si esto puede volver viéndose documental que no vuelva por favor la pregunta Lower Decks la ponen enterita completa en Amazon 10 capítulos primera temporada de golpe a partir del viernes 22 Amazon España y Latinoamérica exceptuando Argentina como nos contaba Alejandro y una pregunta que os quiero hacer ¿qué pensáis de la voz de Mariner en la traducción? ¿la van a poner tan acelerada? viendo el tráiler ¿no has visto el tráiler? no no lo he visto búscalo está en español búscalo búscalo una cosa que os iba a decir no sé si todavía está en Netflix pero también había como un documental no me acuerdo del nombre que era Juguetes de Nuestra Infancia un día tendríamos que hablar de todas nuestras cosas de colección que tenemos y de los juguetes de Nuestra Infancia de Vía que la Estrella tendríamos que hablar y mostrar lo que tenemos mira comandante Robles me gustan los juguetes del comandante Robles como son juguetes no paro no 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 como empiezo no paro porque allí me hiciste acordar un chiste que acá mandaron la otra vez ay tío me dejás jugar con tus navecitas y el tío lo mira y sale corriendo y le pone un muro directamente tapando todo muy bonita de ese nuevo sí sí Jairo tiene ay Jairo perdón comandante Robles tiene en su casa un mini museo sí sí es impresionante y el mapa de los cuadrantes ahí arriba es espectacular también que me lo recomendó cuando lo vi y me lo recomendó y me dijo donde lo podía encontrar y ahora tengo el marco preparado para colgarlo tú has caído también en el en el Atlas este último yo lo he comprado tengo pendiente el unboxing sí sí yo también yo lo tengo aquí a ver os voy a hacer un poco de bot de Amazon he hecho una Sergi se te acumula la faena porque aún esperamos el tour de tu habitación Star Trek Picard banda sonora en vinilo que el vinilo vuelve vuelve sí voy a ver el otro voy a ver voy a ver y el Atlas este buenísimo sí sí este ese es el del mapa nosotros yo acá en un ejemplo no puedo acceder a comprar muchas cosas porque no está la aduana está cerrada completamente y no se puede comprar nada fuera del país de la República Argentina lo que he accedido a comprar que después de un año un año de ahorro a comprarme una impresora 3D por eso quiero empezar todavía la tengo a mitad de armar la empecé a armar hace una semana y la dejé por razones laborales de trabajo pero la que tengo que calibrar y todo y la idea es empezar a imprimir con todas las naves los phasers y empezar a pintar y a desarrollar todas las naves de la federación la cosa más friki que tengo de Star Trek a ver espera que te hago grande ¡oh! mirad lo que es de de Nelix el nivel de cocina de Nelix grande Nelix hay pendiente hay pendiente de hacer algún directo de las cosas más raras de nuestras colecciones y seguro que casi la gran mayoría tienen su historia de cómo la conseguí o dónde la encontré o quién me lo regaló es que eso es lo que hace especial es lo que tenemos por internet hay diseños de naves de fans muy bonitas que están muy borradas sí bueno chicos muchas gracias aquí acaban dando las gracias son perfectos ahorita larga de los videoanálisis fantásticos mola porque cada capítulo entre el capítulo y análisis dura tres horas pues mira hemos llegado a dos horas casi dos horas claro hemos mejorado que ver mientras ya lo hemos dicho lo guardex y todos los videoanálisis de temporada 3 discovery todos los videoanálisis de temporada 1 picar y especiales que haremos pues lo que decía Alejandro de nuestras colecciones o hablar de películas independientes que no hay horas para hablar de Star Trek vale algún comentario más y si no siempre queda la fase 2 también Stranding Wolves estreno en enero del 2027 esperemos que no 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 hablan de una serie de picar de joven en la época del Stargazer ostras yo recuerdo que había un un proyecto muy avanzado para ver las historias de Zulu como capitán del Excelsior y al final cayó un saco roto pero estaba muy avanzado esto molaría mucho la verdad porque Zulu aún podría hacer algo sí el Stargazer el actor el actor quiere decir no no estoy viendo el Stargazer ya nos preguntan la edición en Blu-ray de picar en España pues mira todavía no se sabe nada ha habido cambio de distribuidora del producto físico de Paramount de Star Trek bueno de Paramount en general y de Star Trek en concreto ha pasado de Sony a Divisa Video pero Divisa a día de hoy no ha publicado ni fechas aproximadas ni nada tengo pendiente volver a llamarles que ya lo he hecho dos o tres veces y entre vacaciones Navidad de Reyes pues no me han podido atender pero yo me voy a hacer muy pesado con el tema Sergi si me pasas el número yo también paso ahí ahí Sergi ¿se sabe algo de las novelas de picar o de los cómics? sí el tema cómics el tema cómics el tema cómics hemos cambiado lo siento porque no hemos hablado del tema antes hemos cambiado un poco las tuercas el cómic de la ciudad al borde de la eternidad se ha agotado la primera edición se agotó y hay mucha gente que lo está reclamando entonces hemos dedicado esfuerzos en volver a hacer una edición nueva a tamaño DIN A4 con tapadura del cómic de la ciudad al borde de la eternidad esta tarde justo hablaba con Javier el editor jefe para ultimar detalles con el maquetador y yo creo que ya no me atrevo a dar fechas yo creo que marzo-abril lo tendremos listo la traducción de Picard y de ya no me acuerdo ni del nombre el de esto de Q ¿cómo se llamaba? ¿el continuo? sí, no el continuo no ya no me acuerdo el número del cómic el conflicto de los cuatro dioses el conflicto Q el doblaje la traducción está hecha está corregida pero todavía no nos hemos puesto con la maquetación por eso por cambiar por cambiar cosas pero bueno el año que viene tendremos tres cosas o cuatro porque hay un o cuatro porque ¿quién de vosotros tiene la grapa Klingon del capítulo 1? de ya me salgo espera ¿veredicto final era? destino manifiesto ah destino manifiesto el cómic uno especial coleccionistas en Klingon ¿qué lo tiene? ¿no? ¿ninguno? yo no para eventos y promociones internas vamos a hacer también una promoción de dos historias inéditas nunca publicadas una muy divertida de data y otra de Genway así en cortitas está guay esos son los cómics y lo del libro pues ni idea porque yo planteé la posibilidad de contactar con la editorial del libro original de Estados Unidos para sondear al menos la posibilidad pero no nos han dado respuesta es Titan Books ¿no? o al menos lo parece sí creo que es Titan Books volveremos a insistir y estos dos también los tenemos pendiente preguntar así que bueno a ver qué pasa yo la tengo reservada desde diciembre en la librería donde compro siempre todo cuando salga ya me la tienen pedido eso es estamos bueno yo una idea loca que tengo es si al final si al final al fandom se le antoja querer sí o sí por ejemplo el crossover entre Doctor Who y la nueva generación pues se hace un verkami entonces y se pueden traer cosas en verkamis pero bueno ya estás pasando yo desde hace mucho tiempo solo lo tengo en digital es bueno y es casi imposible y cuando lo encuentras te piden 300 400 euros ¿el cómico original inglés? ¿sí? sí lo tienes ahí bueno bueno ir hablando que no lo encuentro ir hablando pues en ebay luego la última oferta era de eso 300 pagos pedían por él en inglés ¿qué cómic era este? era el crossover entre Doctor Who de Matt Smith y la nueva generación vale vale con los Cybermen y y los Borg ¿qué hace roles? igual que estoy intentando cambiar la cámara a ver si puedo poner la cámara trasera ahora a chulear de habitación un poquito este pero espera con la nueva generación el que lo quiera ya sabéis 300 pavos y os lo vendo bueno a mí me interesa más el Faser pues mirad mirad que tengo yo ¿alguno lo conoce este? buah tiene un fanzine de no esto era un cómic súper raro hecho en plan de cachondeo con los clingons que también incluye que me he acordado de él al enseñar el libro de recetas de cocina que también tenía en la contraportada una receta muy kafkiana del gag todos tenemos algún objeto realmente curioso ¿verdad? sí 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 bueno lo dejamos aquí dos horas lo siento está bien ha sido un placer gracias a todos por prestar un voluntario a esta locura será la primera de muchas más seguro sí me aporto apuntaros al canal de Discord que se está creando una comunidad muy chula y de tanto en tanto eh partida demo al juego de rol de Star Trek Adventures eh voluntarios para hablar de no sé qué y así nos vemos las caras y nos conocemos sí prometo para la próxima tener la webcam perfecto gracias tener un equipo mejor larga vida y prosperidad igualmente nos vemos chicos nos vemos chao chao bueno chao no chao no chao que quería poner aquí algo en pantalla nos vemos adiós adiós adiós